Ante el nuevo receso que solicitó este martes el presidente municipal, Luis Michel Rodríguez, luego de que se retomara la sesión ordinaria de ayuntamiento del 30 de septiembre, regidores de oposición opinaron que solo se está alargando el tiempo ya que no hay consenso para modificar el presupuesto de egresos 2022 y no votarán a favor debido a las irregularidades que se presentan. Por tal motivo, continuarán las investigaciones para que se hagan las denuncias correspondientes. Cabe recordar que este martes el presidente municipal solicitó al pleno un nuevo receso, el cual se aprobó con nueve votos a favor y seis en contra, para así realizar una consulta al personal de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y al personal técnico de la Auditoría Superior del Estado por el tema de la modificación del presupuesto de egresos 2022. En este sentido, se entrevistó al término de la sesión al regidor del Partido Verde, Luis Ernesto Munguía, sobre este receso al que votó en contra. Manifestó que la problemática que se tiene a nivel financiero es muy complicada y es por ello que el tesorero tiene que dar cuentas de todas las partidas presupuestales que tienen desfase, a lo que atribuyó que este martes no se llevará la sesión a cabo porque no hay consenso sobre la modificación al presupuesto de egresos. Nosotros lo hemos estado diciendo de todas las partidas presupuestales que están desfasadas. Por ejemplo, los combustibles, una cifra está arriba de 100 millones de pesos en este año, y el tema de infraestructura justamente tiene 100 millones de pesos abajo del promedio de otros años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no tiene una lógica de consumo o de gasto de combustible, ¿no? No hay muchos más vehículos, no hay una operación distinta a la que había en otros años. Por lo que dijo que estarán pidiendo una auditoría en el consumo de combustibles, además del tema de las refacciones, que a todas luces es un negocio de uno de los ediles y está comprobado que una familia se está beneficiando o un familiar de uno de ellos, y eso se sabrá a través de las investigaciones para que se hagan las denuncias correspondientes. Por otro lado, el regidor Diego Franco, de Movimiento Ciudadano, comentó que la justificación del alcalde en torno a tomar la asesoría para considerar la postura que puede tener le parece hasta cierto punto sano. Sin embargo, este tema está bastante discutido y se conoce perfectamente las consecuencias de votar a favor o en contra de una modificación de un presupuesto, por lo que el receso solo es para alargar el tiempo de lo que todos ya conocemos, el gasto que se ejecuta todos los días. Al final del día nosotros estábamos pidiéndole al presidente que nos entregaran una información fidedigna. Al día de hoy no tenemos una información que nos permita tener una votación. ¿Y a qué voy con la votación a favor? Nosotros no podemos votar a favor simplemente porque ni siquiera los números coinciden con la información que tenemos al día de hoy. Consideró que al presidente le hace falta información y no se la han dado, así como los regidores, por lo que no estarán votando a favor. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.